Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Gracias por ver el video.